Resolvamos la eterna pregunta, ¿qué es mejor, Excel o Power BI? Entonces veamos qué es lo que nos dice esta inteligencia artificial. Excel y Power BI son herramientas diferentes, con usos y funciones distintas. Excel es una hoja de cálculo que se utiliza principalmente para el análisis de datos y la creación de tablas, gráficos y fórmulas. Power BI, por otro lado, es una herramienta de análisis de datos y visualización que se utiliza para crear informes y paneles de análisis interactivos. Excel es una herramienta más versátil y puede ser utilizada para una variedad de tareas. Mientras que Power BI es más específico y se enfoca principalmente en la creación de informes y visualizaciones. Excel es más adecuado para el análisis de datos de pequeña a mediana escala, mientras que Power BI es mejor para el análisis de grandes conjuntos de datos. En resumen, Excel es una herramienta más versátil y general, mientras que Power BI es especializada en la creación de informes y visualizaciones. También, depende del uso y necesidad específica que tengas para elegir cuál es mejor para ti. Entonces, no caigas en la trampa de pensar que una es mejor que otra. Ambas herramientas tienen sus usos específicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!